I wanna be contigo, live contigo, enteras contigo, gotta have contigo una noche loca I wanna be contigo, live contigo, enteras contigo, gotta have contigo una noche loca I wanna be contigo, live contigo, enteras contigo, gotta have contigo una noche loca I wanna be contigo, live contigo, enteras contigo, gonna have contigo una noche loca ¡Vadí un gas! ¡Vamos a ver la nota! ¡Vadí un gas! ¡Vadí un gas!